No tengo a una mujer presente para quedarme tranquilo mientras la mujer hace su trabajo con las nalgas Ok mi gente, tenemos algo bueno, tenemos algo bueno, ustedes me acaban de recomendar algo bueno Se trata de Bad Bunny, el conejo malo y su nuevo álbum y esta canción con Chincho Corleón Y creo que este hombre es de uno de mis grupos favoritos, Plan B Me encanta su voz mezclada con la voz de Bad Bunny, yo sé que esta canción va a estar cabronsísima Y de verdad, para serte sincero, creo que he escuchado partes de esta canción en Instagram Por Instagram, porque la gente está haciendo publicaciones con este sonido de esta canción Así que gracias porque quiero escuchar la canción completa, eso es lo que vamos a hacer ahora Ahora, no sé cómo se llama la canción, no vi el título cuando bajé la canción No sé qué estoy haciendo, no estoy haciendo nada bien, soy un poco bobo Pero no importa porque estoy aquí porque quiero escuchar, no porque sea inteligente Eso no, eso no Pero primeramente tengo que presentarme para la gente que no me conoce Yo sé que mi familia me conoce y sé que están un poco cansados de escuchar eso Pero hay gente que no me conoce, así que tengo que presentarme ¿Qué es la que hay mi gente? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué más? What's going on everybody? This is my quiz, the CEO El afroamericano desde los Estados Unidos Y estoy aquí entrenando estos oídos gringos practicando mi español Porque me gusta practicar mi español con mi familia Con ustedes no tengo con quien hablar español Este es el único momento en mi día donde hablo en español Tengo que practicar mi gente Y me gustaría practicar con Bad Bunny y Chincho Corleón de Plan B Así que mi gente, acompáñenme como siempre Vamos a ver este video, no es un video Vamos a escuchar esta canción ahora En la guagua se queda el olor de tu perfuma Contigo tengo que apretar Yo me porto bonito Me porto bonito Nunca, nunca me voy a portar bonito Soy feo Soy un hombre feo Me porto feo Y te gusta Pero Es un reggaeton lento Es un reggaeton un poco suave Un poco lento Y Chincho tiene esa voz que me gusta Y el Benito El conejo malo También Ok, el Bad Bunny va a hacer lo que siempre hace Esto es lo que estaba esperando Ok, es un juego de palabras Es un juego Un plan B es una pastilla para no quedar embarazada Esa es una pastilla Pero trajo un miembro de Plan B el grupo Así que es un juego de palabras Yo veo lo que hiciste ahí Bad Bunny Cambio la pista y ahora le están metiendo más duro todavía No puedo bailar No sé cómo bailar el reggaeton No sé cómo perrear No tengo a una mujer presente para quedarme tranquilo Mientras la mujer hace su trabajo con las nalgas y todo eso No sé cómo hacer eso Así que voy a divertirme Disfrutarme en la manera De la manera que puedo ahora mismo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Quiere chingar pero no quiere nada fijo Ese es el problema Nadie quiere nada fijo Quiero algo fijo Algo permanente Quiero poder chingar Todos los días con la misma Fijo Algo fijo ¿Qué pasó con Benito en este video? Se puso un poco bravo Quitando la camisa y todo eso Creo que este video está en 360 grados Así que por eso se ve un poco extraño en la pantalla Porque tengo que poner mis No sé cómo decir eso La cosa de realidad virtual que tengo Para ver la escena completa Creo que voy a hacer eso No están haciendo nada interesante en el video Así que no sé No me interesa ver a los hombres ponerse loción y cosas así No me gusta ver eso Pero me gustaría ver otros videos En 360 360 grados Para que pueda ver alrededor mío Y ver el video Creo Tengo una máquina de realidad virtual Y creo que eso es lo que voy a hacer Interesante es Me gustó mucho Y me gustó el reggaeton lento Yo necesito a una mujer para bailar con ella Y no me voy a quitar de la calle No, no Porque ya me quité No estoy en la calle bregando No, no, no Mi gente no Pero plan B Chincho Chincho Coreón 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 No sé cómo pronunciar su nombre Pero el plan B El miembro de plan B Me gusta Me encanta su voz Y el conejo malo El bad bunny Siempre hace su trabajo Me gustó mucho Y si a ustedes les gustó este video Por favor Dame un pulgar para arriba Y si todavía no te has suscrito Suscríbete a mi canal Carnal Gracias por estar aquí conmigo Y espero verte en otro video ¡Suscríbete a mi canal!